Las 12 del día en el centro de Guadalajara, las campanadas de la Catedral Metropolitana hacían el llamado a la misa dominical. En esta ocasión, familiares de desaparecidos en Jalisco acudieron a la celebración eucarística ofrecida por el arzobispo de Guadalajara, Francisco Robles Ortega. Distintos colectivos estuvieron presentes en una catedral que lució abarrotada. Guadalupe Aguilar, fundadora del colectivo Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco, subió a dar una de las lecturas con fotografía en manos de su hijo que busca hace 10 años. Por su parte, el arzobispo de Guadalajara en su mensaje se refirió de esta manera a la violencia que azota la entidad. La violencia y la injusticia que ha desaparecido tan cruelmente a tantos hermanos y hermanas y que ha marcado con el dolor y el sufrimiento a tantas familias. La máxima autoridad de la religión católica en la entidad dirigió una oración por los desaparecidos y sus familias, quienes llevaron flores al acto religioso. Que los que han sido desaparecidos se vuelvan a encontrar, los podamos ubicar, los podamos abrazar de nuevo. Es una necesidad que urge porque marca el corazón de las personas, de las familias que viven la tragedia y la incertidumbre de sus seres queridos desaparecidos. Ante las denuncias, búsquedas y distintos recursos que familiares emplean para encontrar a sus desaparecidos, ahora se refugian en la fe. Raquel Martínez busca a dos de sus hijos que desaparecieron el 25 de julio del 2018. Justo cumplen cuatro años de vivir la desesperación de no saber nada de ellos. Oren, hermanas y hermanas, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable. Venir a la misa, pedirle a Dios por ellos y que Dios nos dé licencia de volverlos a ver, sea como sea, como sea de su decisión de Dios mandármelos, pero volverlos a ver a mis hijos. ¿Qué le pareció la misa que se ofreció? Muy hermosa, muy bonita. Con imágenes de Antonio Campos para UDGTV, Canal 44, Iván de León Meléndrez.